hola qué tal bienvenidos una vez más a un vídeo más para ustedes preparado para ustedes este pues en esta ocasión para saludarlos y ver lo que vamos a ver en este pequeño vídeo es una una pequeña reseña de lo que ha sido el puente peatonal que están haciendo sobre el boulevard 2000 algunas imágenes tomadas con dron este para ver el antes y el después de lo que es este puente ya tuvimos el gusto de pasar por ahí la verdad se siente una agusticidad cuando vas descendiendo cuando pasas sobre sobre los puentes nuevos que hicieron en el puente entonces disfruten las imágenes es algo que ahí pues tenemos grabado para ustedes también queremos comentarles que ya nos llegó nuestra placa de youtube gracias a ustedes gracias a los suscriptores que están dando el apoyo al canal así es de que ahorita se las muestro disfruten estas imágenes hicimos también una entrevista la marina del pilar ahí nos concedió una pequeña entrevista así es de que pónganse atentos a los que nos dice este y por nada compartan suscríbanse para que más personas se entretengan con este contenido ánimo de hecho invitamos a todos nuestros amigos a que pasen y disfruten de este pase por este puente vehicular que es totalmente nuevo este si tú eres de mexicali si tú eres de tecate de rosarito del interior del país te invitamos a que sientas ese gusto y ese placer de este puente que ya terminamos de hecho más adelante en la tercera parte de esta serie de tres de tres vídeos vamos a hacer un walk around en el puente vamos a ir precisamente ahí a la zona cero donde se construyó este puente vehicular boulevard casablanca con entronque boulevard 2000 el famoso boulevard de la muerte saludos desde tijuana nos vemos en la próxima y disfruten estas imágenes y esta entrevista ya aquí podemos apreciar brevemente estas luminarias que están por debajo del puente ya en grafiti ya hizo de las suyas como ustedes pueden observar aquí también vamos a ver cómo se mira esto de día porque como podemos observar pues ya los avances van a pasos agigantados ya va un 80 90 por ciento y ahorita lo que están haciendo los trabajadores pues son solamente trabajos estéticos ya lo que queda por afuera pero en sí en realidad por dentro ya es el paso es accesible hay que tener cuidado el puente peatonal por el cual grabé en el vídeo anterior pues quedó volando ahora sí que en el aire quitaron el muro que tenía por debajo el cual lo sostenía así es de que si temblaba antes hoy iba a temblar más porque no tiene nada por debajo que lo sostenga no tiene nada por debajo de la gente quedó nuestro puente como pueden apreciar algo que me preocupa cuando venga la temporada de lluvias ya lo que he visto por aquí por debajo no tiene desagües así es que es algo preocupante y es algo que le comentamos a los ingenieros de dicha obra vamos a ver qué más adelante hacen al respecto tal vez van a poner lanchas o van a poner hay unas bombas para sacar el agua vamos a ver más adelante se siente bien padre sí Optimus Prime lo va calando. Saludos. Gracias por ver el video. pues como les mencioné al principio del video nos llegó la placa de youtube y pues fue gracias al apoyo de ustedes y también gracias a mi carnal que fue de paseo pues también eso contribuyó mucho a que llegara a mi placa de youtube lo cual quiero compartir con ustedes es un momento de mucha emoción por eso necesitamos que sigan compartiendo, sigan apoyando el canal para traer más contenido chafa como este que les traigo a la de 3 vamos a quitar ese pañuelo para que vean nuestra placa de youtube 3, 2 1, cierren los ojos gracias por el apoyo no vemos en el siguiente video gracias carnal gracias carnal gracias carnal gracias carnal gracias carnal